Vale, soy Alfred Lobri de Vition of Lux Bulldogs. Os voy a enseñar cómo dar de comer a unos cachorros sin utilizar el biberón, que para mí es muy peligroso ya que pueden coger una neumonía y también se utiliza después de haber sondado. De esta técnica, los primeros días, si los cachorros no tienen fuerza, yo suelo sondarlos. Una vez que cogen fuerza, es muy importante que mame. ¿Por qué? Porque es que el simple hecho de mamar los cachorros hacen que desarrollen toda la musculatura. Es muy importante, desarrollan lo que es la capacidad torácica, desarrollan toda la musculatura. Entonces, os aconsejo, sondar los primeros días y después llevar a cabo de esta forma. Si os va bien el dar biberones, os respeto. A mí personalmente creo que es un peligro. Estos cachorros tienen ahora mismo cuatro días y están tomando 10 mililitros de leche Svilac, que es la que yo utilizo. Entonces, esta es la técnica a seguir. Se pone el cachorro totalmente en una superficie plana y este dedo es el que voy a utilizar para que él chupe. Entonces, meto el dedo en la boca del cachorro, tal y como estoy haciendo ahora mismo. Y con los otros cuatro dedos, agarro su cabeza. La jeringuilla, la boquilla de la jeringuilla, la pongo entre la lengua y el dedo. Y empiezo a inyectarle poquito a poco la leche. Muy poquito a poco. Tenéis que fijaros muy bien en el color del cachorro. Si el cachorro empieza a ponerse moradito, tenéis que parar un poquito porque es que entonces le falta oxígeno. Entonces, esto hay que hacerlo despacito. Ya ha comido como 3 mililitros y le vamos a dar 10. Vamos a continuar hasta los 5 y vamos a parar durante unos segundos para que se oxigene bastante bien. Entonces, volvemos a empezar. Como veis, el dedo índice en la boca del cachorro. Agarro con los otros cuatro dedos la cabecita bien en vertical. Pongo la jeringuilla en un lado, siempre en el lado de la mejilla, entre la lengua y mi dedo. Y empiezo a inyectar de nuevo. Muy poquito a poco. Esta técnica es muy segura y además veréis que sabéis exactamente lo que comen los cachorros. Por eso que os aconsejo que hagáis de esta forma. Que lo hagáis de esta forma. El cachorro es muy importante que mame. Porque ya os he comentado que esto le hará desarrollar toda la musculatura del cuello, el pecho. Todo esto lo va a desarrollar. Porque si un cachorro simplemente lo sondamos desde el día uno hasta que empiezan a comer solo, son cachorros muy poco activos luego y no han desarrollado esa musculatura. Me queda en este momento como un mililitro para que termine de comer. Y ahora cuando termine os daré cuenta de que el cachorro ha bebido toda la leche. Limpiamos el pequeño exceso que prácticamente son gotas. Y vemos que el cachorro sigue enganchado y sigue mamando. Ha hecho vacío. Esta es la mejor técnica a mi juicio de dar de comer a un pequeño cachorro de bulldog. Otras razas podrán mamar perfectamente lo que son con biberones, pero el bulldog no lo aconsejo. Si tenéis alguna pregunta, no tengáis problemas para escribirme un email o llamarme por teléfono. Soy Alfred Dobry de Digital Flux Bulldogs. Gracias.